A partir del año 2015, la UCA Nacional, porque nosotros somos una unión, nos da la responsabilidad de que San Martín y Julián de los Andes dependan de la seccional de Bariloche, lo cual nos creó mucha expectativa, no solo a nosotros como dirigentes, yo actualmente soy secretario gremial, si bien estoy de licencia, como así también a los trabajadores. Y a partir de que vinimos, vinimos con una expectativa de una mejora en cuanto a las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de San Martín, San Martín y Julián, por supuesto. Hicimos lo correcto, arrancamos por el Cerro Chapeco, que gracias a Dios logramos una importante mejora, digamos, en condiciones salariales que hoy superan, holgadamente, a un trabajador del Cerro Catedral. Ese trabajo, el objetivo nuestro era trasladarlo a San Martín de los Andes, acá, digamos, a la ciudad. Pero bueno, no hubo voluntad de la actual conducción, por lo cual es una de las cosas que nos alejó un poco de ella, dentro de las tantas cosas, eso, ¿no? Porque habernos dado la responsabilidad de tener a San Martín de los Andes para estar en las mismas condiciones que estuvo, no tenía ningún sentido. Por eso nosotros queremos ser la opción, nosotros presentamos un proyecto de un convenio zonal, lo cual traería muchos beneficios para los compañeros trabajadores. Y lo queremos reflotar. Está presentado en las cámaras, está presentado en la Secretaría de Trabajo. Con la responsabilidad que nos dan de San Martín, por lo menos tenemos que parar a Abriroche. Cuatro plus de temporada, el 25% en el año, zona frío un 28 y no un 20, como se está otorgando actualmente. Todas esas cosas nos llevaron, y gracias a Dios encontramos a la compañera Sandra, que nos acompañó del Cerro Chapeco, como delegada, que va a ser nuestra referente en San Martín de los Andes. Ella va a ser la encargada de recibir a los trabajadores. Me parece que se cumplió una etapa de otra gente que ya está actualmente en el gremio, por lo cual apostamos a toda su juventud y a todo su conocimiento y gran predisposición que demostró por los trabajadores. Bueno, Sandra, recién decía que se vinieron beneficiados los trabajadores del Cerro, pero no a otros sectores. ¿Ustedes están haciendo recorridas para ver cómo está cada lugar? Claro, sí, nosotros estamos en contacto con algunos delegados de acá de San Martín y viendo las falencias que hay y tratando de resolverlo, lo que podemos, y ayudar a los compañeros. El que siempre estuvo al lado mío y me pudo resolver todos los problemas y cada vez que yo llamaba me atendía el teléfono, es acá Nelson. Y bueno, así como conseguimos una mejora en Chapeco, conseguir para la gente acá del pueblo de San Martín. Nelson, de la conducción que estaba en este momento en Bariloche, ¿cuánta gente se pasó a esta lista como para conformar la nueva agrupación? Y la realidad es que nosotros de los 16 de Comisión Ejecutiva, de los 16 integrantes, nos vinimos 12 con esta propuesta, como así también de un total de 35 delegados. Nosotros ya vamos a tener un cuerpo de 70 delegados, cosa que la compañera fue dejando caer. De los 35 actuales, tenemos 30 trabajando con nosotros, así que estamos muy conformes y convencidos que vamos a hacer conducción a partir del 7 que se hace en las elecciones, en el horario de 8 a 18 acá en la seccional de San Martín. Pero nosotros asumiríamos como autoridad el 25 de octubre, si Dios quiere. ¿Cuántos afiliados hay en general en la seccional y cuántos en San Martín? En San Martín hay 884 compañeros en condiciones de votar. Se dio un padrón definitivo, lo hacen 15 días atrás. En Bariloche tenemos un total de 4.500 aproximadamente. En el Bolsón 120, en Villa Langostura alrededor de 450, lo que totaliza alrededor de 6.000 trabajadores. A veces las recordías se hacen difícil, ¿no? Más que el tiempo pasa rápido y, bueno, llegan las elecciones y quizás no pueden contactar a todos los afiliados. Aquellos que tengan inquietudes, que se quieran contactar con ustedes y ver las propuestas, ¿cómo pueden hacer? Y nosotros tenemos una página de Facebook, que es Lista Blanca, Lealtad y Compromiso, a la cual pueden acceder. Todo está muy de moda lo del Facebook, así que ahí nos pueden contactar. Asimismo, nuestra referente, la compañera acá, Sandra González, que ella reside en San Martín de los Andes. Y desde hace rato ya nos viene dando una mano con esto de nuestro proyecto, ¿no? Sí, mi teléfono es 02944640933. Bueno, mensaje final para los votantes. Y que no pierdan esta oportunidad. Me parece que a mí me puso muy triste cuando me enteré que San Martín de los Andes nunca tuvo la oportunidad de elegir sus autoridades. Me parece que en democracia hace bien, actualmente vamos a competir tres listas y estaría bueno que la participación de todos, ¿no? Porque es bueno esto de poder elegir la autoridad y qué camino quiere para el sindicato. Nosotros somos muy claros de para qué queremos el sindicato. Para ponernos al lado del trabajador, como siempre tuvimos que estar. Después veremos. Cada lista vendrá con su propuesta, pero nosotros creemos que somos gente con mucha experiencia, con un cuerpo de legado reconocido, con miembro de comisión ejecutiva de muchos años, por lo cual creemos que somos la mejor opción, ¿no? Y los invitamos a que nos acompañen.